AMLO invitará a Trump a su toma de posesión. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, informó que invitará a su toma de protesta al presidente Donald Trump. También convocará al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a otros líderes mundiales, al evento del 1 de diciembre. El presidente Trump va a ser invitado, dijo en conferencia de prensa el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Va a depender de su agenda y de lo que decida, a López Obrador se le preguntó si invitaría a otros líderes como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. A todos. Vamos a buscar relaciones de amistad con todos los gobiernos y pueblos del mundo, afirmó. AMLO confirmó que se ha comunicado telefónicamente con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Chile, Sebastián Piñera, de Brasil, Michel Temer, de Ecuador, Lenín Moreno, de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, Jimmy Morales, entre otros. A través de Twitter, el presidente Trump fue de los primeros en felicitar al próximo mandatario de los mexicanos y luego tuvieron una llamada telefónica, donde abordaron asuntos de seguridad, economía y migración. La próxima semana, el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará México, para reunirse con el sucesor de Enrique Peña Nieto. Dos vecinas enfrentadas descubren que en realidad son hermanas que 7 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Pide permiso para faltar al trabajo porque su hijo estaba 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Las misteriosas escrituras halladas en hojas de palma y en 7 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 El curioso volcán con 3 lagos que cambian de color impredeciblemente 6 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO que se rehusa 6 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 El futuro canciller de AMLO enfrentará pronto al ala dura de Trump 6 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Es este el presidente de Estados Unidos que más se... 7 de julio de 2018 Y Medin, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 Trump asegura que, ganó, una demanda que en realidad fue desestimada 6 de julio de 2018 Trump